Sí, podemos jugarlo. ¿O se va a jugar todo para mañana? Hombre, hay mucha gente que... Bueno, mucha gente con un nivel muy alto que seguro que lo quieren probar. No se quieren esperar a mañana. Entonces yo creo que sí que el último puerto sí que se va a hacer realmente duro. Y bueno, me van a intentar probar y bueno, ahí tenemos que responder. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no te teníamos en la lista, pero...